El dios del Papa No me importaría ir dentro Cuando me lleve Creo que lo han puesto de nino por insignia No me importaría Si, mi altura no me gustó Si, mi altura no me gustó Supongo que es el español que dice O español ¿Vinilo y mal recortado? Mira ahora con la luz Si, si, si Si, si Si, si 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 Si